Se trataba de otros tiempos, otro enemigo. Enviaron a 60 hombres de unidades de élite a hacer frente a una fuerza de 500 enemigos. Su objetivo, obligar al enemigo a retirarse de un hospital civil y mantener con vida a sus ocupantes. Defendieron su posición durante tres días. El enemigo era demasiado numeroso. Los 60 quedaron reducidos a 15. No sobrevivirían otra noche y el enemigo lo sabía. Al abrigo de la oscuridad, evacuaron el hospital y enviaron a uno de ellos para que fuera a la cabeza. Los demás regresaron a las líneas y ocuparon posiciones bajo los cuerpos de sus hermanos caídos. Mientras esperaban, la sangre de los muertos se vertía sobre ellos. La sangre se les pegó a la piel como un sudario, cambiándolos, ungiéndolos. Cuando se acercó el enemigo, los 14 restantes se alzaron de la arena del desierto. Eran como cazadores a los que no se podía ver. Usaban un sigilo del que sus enemigos no se podían defender. Cuando se les agotó la munición, usaron cuchillos. Cuando los cuchillos se quedaron sin filo, usaron las manos. Cuando todo terminó, no quedaba más que un enemigo con vida. Lo encontraron en el desierto vagando sin rumbo, traumatizado. Pero, advirtió a los demás sobre una fuerza tan temible que solo podía describirse como sobrenatural. Los llamaron Ghosts. ¿Y eso sucedió de verdad? Eso dice la leyenda. Vamos, papá. No creerás que esas historias son ciertas. Sí, lo creo. Vamos, volvamos a la casa. Vamos, dense prisa. ¡Dense prisa! Vaya, un pequeño temblor. Esas cosas solían poner los pelos de punta a su madre. ¿Otro? Todavía tendremos un par más antes de que todo se calme. Empieza a soplar más viento. ¿Papá? Volvamos a la casa. Comprobemos que no se haya roto nada. ¿Otro? 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 ¿Qué está pasando, papá? Odín. ¡Es Odín! ¡A la casa, chicos! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Esto no es un terremoto! ¿De qué estás hablando? ¡Vuelvan a la casa y quédense allí! Voy por la camioneta. ¡Pero tú hagas lo mismo! ¡Vamos, Logan! ¡Qué aranjo se está pasando! ¡Por aquí, Logan! ¡Por encima! ¡Corremos, peligro! ¡Adentro! ¿De qué demonios se está pasando, papá? ¿Qué es Odín? ¡Vamos! Este lugar no aguantará mucho más así. ¡No vamos a morir aquí! ¡Vamos! ¡Se atascó! ¡Hoyen! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empujen! Control, el arma orbital ha realizado un pin con éxito. Recibido. Siguiendo la señal de disparo en vacío del arma. Hey, Baker. Ha llegado el transporte. Subamos. Dayload aquí. Control de Odín. Listos para recibir. Control de Odín. Volvemos para informar al personal nuevo. Recibido. Preparamos esclusa C. Lanzadera en secuencia final de acoplamiento. Dayload 10 metros. Empiece a girar. 5 metros, payload. 2 metros. Reduzca su rotación a cero, payload. Especialista Mosley. La esclusa C está preparada. Tomando. Estamos dispuestos. Empiezo a entrenar. Presurizando esclusa. Estoy deseando volver a casa. ¿Qué han sido? ¿Tres meses? Dayload, estamos acoplados. Sí, se estacionó. Fue en pilotaje. Baker, dame una mano con la descarga. ¡Gracias! ¡Algárate! ¡Lanzadera! Principal de Odín, repita. Vamos, Baker, por aquí. Estaban en la lanzadera. El enemigo se ha abierto paso por el control de Odín. Hay que darse prisa. Cocina, control de Odín. ¡Nos disparan! ¡Despático! No es un polvo. ¡Cuidado! ¡Dispare! ¡No! ¡Huson, son de la Federación! ¡Rompieron la tregua! ¡Control de Odín! ¡Odín entra en modo de disparo! ¡No es un simulacro! No podemos permitir que controlen Odín. ¡Fuerzas de la Federación! ¡En el módulo de la tripulación de Popa! ¡Baker, cuidado! ¡Aún quedan más! ¡Subiendo carga uno de mí! ¡Apuntando! ¡Los Ángeles! ¡Fijado! ¡San Diego! ¡Fijado! ¡Phoenix! ¡Fijado! ¡Apuntando! ¡Houston! ¡Fijado! ¡Apuntando! ¡Miami! ¡Fijado! ¡Bajas estimadas! ¡Más de 27 millones! ¡Odín dispara! ¡Están subiendo más objetivos a las cargas 2, 3 y 4! ¡Houston! ¡¿Qué hacemos? ¡Control de Odín! ¡No tenemos elección! ¡Vamos a derribar la estación! ¡Lo siento Mosley! ¡Recibido Houston! ¡Baker! ¡Tenemos que irnos! ¡Diezos en 10 segundos! ¡Diríjanse todos a una zona segura! ¡El almacén está reforzado! ¡Sígame! ¡Tres, dos, uno! ¡Control de Odín! ¡Control de Odín! ¡Nos reciben! ¡Houston! ¡Aquí Mosley! ¡Baker y yo seguimos aquí! ¡Puta madre! ¡Recibido! ¡Se ha suspendido el apuntado de las cargas 3 y 4 de Odín! ¡Pero la carga 2 sigue en su secuencia! ¡Blancos fijados! ¡San Francisco! ¡Denver! ¡Kansas City! ¡Chicago! ¡Washington DC! ¡No hemos acabado, Baker! ¡Trasladémonos a Odín y derribémoslo! Creo que no volveremos a casa, Baker. ¿Cuántos grados de su eje hacen falta para desestabilizarlo? 23 grados, babor o estribor. El sistema a distancia no responde. 23 grados. Hundiremos esto en el mar. Hola. Toc. El sistema a distancia no responde. No, no hay nada. La humblancia no responde. Labradiadomt. Habla, ¿qué más? Aldo мол. Late la gente no aprende. Soldado, ¿qué más ? Egipto. ¡Ayúdame a abrir esto! ¡Vete la tapa, Houston! ¡Prenda fuego al combustible! ¡Ya huchó, Baker! ¡Fuego! ¡Lo tengo, Baker! ¡Siga disparando! ¡Quince grados! ¡Veintitrés grados! ¡Ya está! ¡Eso basta para que caiga en la atmósfera! ¿Especialista Mosley? ¡Gira! Perdimos contacto con la tripulación de control de Odín. Repito, perdimos la señal de Odín. ¡Vamos! Uno, dos, uno. ¡Vamos! Papá dijo que iba por la camioneta. ¡Hay que encontrarlo! ¡Cruza rápido! ¡Sigue corriendo! ¡Podemos salir de esta! ¡Por esa casa! ¡Hay que saltar! ¡Salta, általo! ¡Hay que subir por encima del nivel del suelo! ¡Sigue corriendo! ¡Cuidado! ¡Logan! ¡Sesh! ¡Logan! ¿Están bien? Papá, estamos bien. ¡A la camioneta, chicos! ¡Vamos, Logan! ¡A la camioneta! ¡Súbelo ya! ¡Suscríbete! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vas a salir de esta, hijo! ¡Aguanten, chicos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.